Coméntanos cómo has visto el partido. Para pensar en la victoria hay que empezar por intentar dejar tu portería a cero, eso es clave. Después, pues podrás tener más o menos fortuna en el remate, pero la solidez defensiva es que es indegociable para controlar el juego. Termina así la función. Gracias por estar con nosotros hoy, Julio. Gracias, siempre es un placer trabajar contigo. Ya se termina, cero. Gracias, siempre. Gracias, siempre.